La Bestia El Tapa Mami me gusta esa boca que tú tienes Pero mas me gusta como, como tú la mueves Mami me gusta esa chapa que tú tienes Pero mas me gusta como, como tú la mueves Chapa, 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 chapa Chapa, 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 ¿qué tú tienes? Mami, tú estás dura, tú estás ratatá, pero más me gusta el que tú tienes atrás. Y eso, es natural, dos pasos pa'lante y dos pasos pa' atrás. Un cosito burlao, tú sabes, desacatao, tengo carro efectivo y mujeres que a mi lado. Y ese bombe, es que está bollao, te voy a dar ferrer hasta que te vaya de lao. Tintán, como un fracatán, es que tú lo mueves más que un huracán. En San Dungueo, en Tongueo, es que tú sabes que contigo me tripeo, peo. En Tongueo, en San Dungueo, es que tú sabes que contigo me tripeo, peo. Mami, me gusta esa boca que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes. Pero más me gusta como, como tú la mueves, que tú tienes, que tú tienes. Mami, me gusta esa chapa que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes. Pero más me gusta como, como tú la mueves, que tú tienes, que tú tienes. Chapa, 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 chapa. Esa chapota, mami, tan grandota. Cuando yo la veo de una bella rebota. En la calle viene de esta mosca. Hay pila de peluches que contigo se sofocan, Anina. Ese flow que tiene me fascina. Pero más me gusta cuando usted me sube encima. Y delante de la gente me mueve la mangulina. Me chupa, me jala como una piraña. Es que en la yeta tú tienes pila de maña. Maña, maña, ay Piensa en un geu, en tongoneo Es que tú sabes que contigo me tripeo, peo Mami me gusta esa boca que tú tienes Que tú tienes, que tú tienes Pero más me gusta como como tú la mueves Que tú tienes, que tú tienes Mami me gusta esa chapa que tú tienes Que tú tienes, que tú tienes Pero más me gusta como como tú la mueves Que tú tienes, que tú tienes ¿Qué tú tienes? La verdad ¿Qué tú tienes? El Tapa Music Jerry, sonido perfecto Dímelo caco ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Jockey, this